En la oficina del peregrino, cientos de personas se esperan para recoger su compostela. Es el final del camino. Hemos salido desde Sarria. El camino portugués, desde Tuí. Pues venimos de Benavente. Llegan desde puntos diferentes, pero nada de eso se refleja en la credencial oficial. Así que la catedral ha decidido ofrecer una nueva opción. Es la compostela de distancia. Incluye la fecha en que inició su peregrinación, la fecha en que finalizó su peregrinación, el punto de comienzo, los kilómetros realizados y el camino elegido. Una acreditación con cuenta kilómetros que nace de una reivindicación de los peregrinos. Les hacía ilusión, sobre todo el número de kilómetros que había hecho después de ese esfuerzo, llegar aquí y ver en un papel sus mil y pico kilómetros, esa gente que viene desde Francia, pues para ellos es un orgullo verlo así. Una ilusión que se puede adquirir por tres euros para ayudar a la catedral. Todo lo que sea ayudar está bien. Así para un poco cada uno se conseguirán cosas. Coger la compostela es importante, pero para mí lo importante es el camino más que recoger el papel. No tendrían que cobrar más por escribir algo que tampoco cuesta nada. En todo caso un donativo yo creo que estaría muy bien. Si alguien tiene la necesidad y quiere algo más bonito, porque quiere a nivel estético ponerlo en su casa, me parece perfecto. Es un recuerdo más del camino y una financiación más para la catedral.